... Bienvenidos a esta ceremonia de toma de protesta. Bienvenidos ahora, voy a proceder a la presentación de las autoridades. El magistrado Roberto Siqui, representante del Congreso del Estado. El magistrado Roberto Siqui, gobernador constitucional del Estado. Bien, a continuación vamos a ver un video. Quiero comentarles que este video está filmado en los escenarios maravillosos, espectaculares y majestuosas. Y es que no lo hemos hecho aún. Bien, ahora le pido a los integrantes... Vamos a dar el curso en el protocolo de este evento tan importante para la promoción y la jurídica de Juárez y de todo el Estado de Chihuahua. Pregunto a ustedes si contestan guardar y hacer guardar los estatutos de la Asociación de Hoteles y Monteres de Ciudad Juárez, las demás disposiciones que de ellos emanan, así como desempeñar el cargo que se les ha sido conferido en este Consejo, con valentía, lealtad y sobre todo hospitalidad. Y así lo hicieron y que la sociedad se lo reconoce. Así vamos a los demás. Felicidades y dehorabuena. Y el subvenido 2015-2017 dehorabuena. Pues, en todo lo alto, el turismo y la húscula. Era mucho gusto esta mañana participar en este evento en el que al frente de esta organización fue permanente el espacio apto para muy variadas actividades.